Hay más de una forma de enterrar un cuerpo, pero hay una tendencia funeraria que es cada vez más común. He aquí por qué los ataúdes no siempre se abren del todo. A nadie le gusta pensar en la muerte, pero es un hecho ineludible de la vida. También es un hecho costoso. A no ser que quieras que tus familiares te encierren en el patio trasero, tendrás que desembolsar unos cuantos billetes para un funeral en condiciones y con todas las comodidades. ¿Qué más tienes? Especialmente en la parte superior del difunto, especialmente en el rostro. Por otro lado, un ataúd de tapa completa solo tiene una tapa, lo que deja todo el cuerpo expuesto durante el velorio. Esa es la única diferencia entre ambos, pero hoy en día el tipo más utilizado es el féretro de medio sofá. Entonces, ¿hay alguna razón particular por la que las piernas del difunto deban permanecer cubiertas? Una de las razones por las que la gente elige un féretro de medio sofá en lugar de uno completo se reduce a un simple costo y a la eficiencia. Cuando se va a exponer el cuerpo completo, el funerario se toma más tiempo para asegurarse de que el difunto, desde la cabeza hasta los pies, tenga un aspecto presentable. En cambio, cuando se expone medio cuerpo, se presta más atención a la mitad superior, como señala After Your Time. No hay mucha diferencia de precio en lo que respecta al ataúd en sí, pero las familias pueden ahorrar dinero en el cuidado del cuerpo y en los costes de preparación para el velorio de medio cuerpo. Esto no significa en absoluto que se descuide la parte inferior del cuerpo. Las piernas se preparan, pero se presta más atención al rostro y al torso. La mayoría de los directores de funerarias sugieren que se vea la mitad del cuerpo también, ya que ponen el foco en la cara del difunto, que es la parte del cuerpo que se asocia más comúnmente con una persona. La cara es lo que los visitantes suelen mirar durante el velorio mientras se despiden, y cubrir la mitad inferior del cuerpo elimina las distracciones. Además, según Titan Casket, a los directores de funerarias también les resulta más fácil establecer la iluminación adecuada para el velorio cuando solo se expone la mitad superior. Aunque los féretros de medio sofá son más comunes que los féretros completos, la decisión depende en última instancia de las instrucciones del fallecido o de los familiares directos. Como informa en Valhalla, hay algunas regiones en las que los ataúdes de tapa completa son más populares que los de medio sofá. Otros tienden a optar por un féretro completo también en los velorios a puertas cerradas, ya que la tapa no se abrirá de todos modos. La elección de cubrir algunas o todas las tapas del cuerpo del fallecido también puede depender de la región de la persona. Según el Centro de Ayuda Funeraria, es posible que los féretros de medio sofá hayan aumentado su popularidad en el siglo XX, cuando los velatorios con féretros abiertos se hicieron comunes y las funerarias se hicieron más frecuentes. Antes de eso, los ataúdes que tenían seis lados y una parte superior más ancha se utilizaban más comúnmente. Eso cambió cuando los Estados Unidos se alejaron poco a poco de las tradiciones británicas y en el siglo XX los féretros habían sustituido a los ataúdes. Por aquel entonces, la familia del fallecido se encargaba de todos los preparativos y los velatorios solían celebrarse en casa. Más tarde, las funerarias se hicieron populares para que la familia tuviera tiempo de hacer el duelo sin tener que preocuparse de organizar un funeral. A medida que el negocio funerario crecía, se fueron abriendo más opciones, como los tipos de ataúdes.